hola qué tal estimos amigos un saludo especial para todos ustedes en este domingo y vamos a conversar la noticia que ya se dio no y es promesa de campaña de daniel noboa donde él indica que eliminó esta tabla o umbral tabla de límites de estas sustancias sujetas a fiscalización en pocas palabras drogas donde es una herramienta que existen en todos los países del mundo en eeuu en europa en asia y daniel noboa le eliminó está bien fue su compromesa de campaña todos sabemos y hemos conversado tantas veces que esto es una mala decisión y lo interesante es que tanto lenin moreno como guillermo lazos que son para impresentables no la eliminaron porque en su limitada cabeza comprendieron que esta medida en vez de mejorar es todo lo contrario empeora así es daniel noboa lo hizo y lo que hace esto va a es colapsar las cárceles de las presiones del país porque van a agarrar a cualquier persona que tengan estas sustancias y lo van a mandar para la pena y para la regional de cotopaxi para el tour y para todas las cárceles del país entonces con esto vamos a mostrarle el no no es el decreto sino el comunicado de daniel noboa aquí está a ver ahí está presidencia el presidente daniel noboa dispuso al ministerio interior la derogación de la tabla de consumo además dispuso el desarrollo de programas información prevención y control de consumo estas sustancias estupefacientes y psicotrópica aquí está el presidente no va a cumplir su promesa respecto a la tabla mediante decreto ejecutivo el presidente noboa dispuso al ministerio interior la derogación de la resolución tal y sus reformas con esto el mandatario cumplió su promesa respecto a la tabla de consumo que fomentaba el micro así es según esta gente según noboa que esta tabla fomentaba y era un elemento noció para la sociedad ecuatoriana en el decreto el presidente también encarga el ministerio del interior y de salud con el ámbito de sus competencias el desarrollo de programas coordinadas de información prevención y control del consumo de estas sustancias así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales habituales y problemático ahí está eso es lo que dice el comunicado ahora regresando con usted a ver como ustedes pudieron observar esto es simple no esto es simple lo que el tiempo lo dirán el tiempo lo dirá y el tremendo problema aunque se le va a venir a daniel noboa porque va a colapsar se imaginan la pena y la regional de cotopaxi el tour y el inca etcétera etcétera lleno de gente consumidora por eso existe la tabla para poder diferenciar así es ya los jueces no van a poder tener la capacidad para diferenciar el que consume su tabaco o cualquiera de estas cosas con el que se lucra y gana dinero millonadas y son de toneladas para arriba ya no van a existir diferencias porque nadie nuevo acaba de meter en el mismo saco a todo el mundo el juez no va a poder decir quién es el que comercia estas sustancias y tiene el consumidor porque no hay por eso existía la tabla para que el juez el fiscal tenga los umbrales tenga los niveles y decir así a ver esta persona tiene tantos gramos es una persona que necesita tratamiento muy bien se va para allá este tiene una tonelada este tipo es el que se lucra mandemos los al bote que vaya a la cárcel para eso servía la tabla pero no bueno vamos a ver qué sucede pero dani no va a ser cuenta del tremendo error incluso hay una sentencia de la corte constitucional que exige a la fiscalía y a los jueces tener el tipo de diferentes niveles en este tipo de situaciones no se van a se van a dar cuenta que no va más tarde o temprano más temprano que tarde culpen no va a tener que regresar a la tabla porque si lo que ha hecho no sé si que sea por ignorancia o novoa sabe lo que está haciendo y para terminarlo ustedes saben que la policía los únicos que van a tratar son a los pobres no es decir van a ir a los guamos al entrar de la 8 a san roque en quito chillogallo también sectores populares de quito decir a la clase pobre clase va la policía no va a entrar pues por ejemplo en san borondón en cumbaya en quito si estamos hablando de sectores pelucones donde ahí están las fiestas donde están los millonarios los ricos que también se meten esto ahí no va a ir la policía no va a caer la gente del pueblo así la gente pues lo va a caer pero vamos a ver qué sucede muchas gracias por estar aquí darle me gusta que en los comentarios que piensen de esto y nos vemos una próxima oportunidad chao